Hola que tal, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y ahora si bienvenidos al análisis del Samsung Galaxy S9 ya analizamos el Galaxy S9 Plus, seguramente ya lo habrás visto si no, te recomiendo que lo eches un vistazo, pero hoy vamos a analizar el pequeñito porque ojo, hay algunas diferencias que creo que conviene tenerlos bien en cuenta Muy bien, y en este caso hay que dar las gracias a la gente de Yafon por prestarnos el dispositivo y agárrate, prepárate hasta el final de este vídeo porque normalmente ya sabes que Yafon suele tener unos precios de puta madre pero en particular y dentro de un tiempo limitado lo van a tener creo que a mejor precio que puedes encontrar en internet Bueno pues vamos allá, arrancamos ya con esta review, con el análisis del Samsung Galaxy S9 como sabéis el renovado flagship de la firma coreana y en este caso en su versión más pequeñita, no en la versión Plus que quizás es la que un poquito más se puede llevar los focos sino en la versión un poquito más pequeñita que sobre todo Carlos, a gente como a ti, el tema de este tamaño y estas dimensiones me parece que te encaja muchísimo A mí esto me la pone palotísimo, en serio, o sea, me parece un tamaño ideal ya sabéis que soy bastante fan, más que de los teléfonos pequeños me molestan los teléfonos muy grandes quizás, ¿no? Pues oye, es un... Y no es lo mismo No Tienes el odiar al rival O sea, es como ser del Barça o ser antimalidista No, si tengo más odio por el teléfono grande que aprecio por un teléfono pequeño O sea, me molesta que sea muy grande ¿Qué te han hecho a ti las cosas grandes? No, no sé ¿Qué daño te han hecho las cosas grandes? Yo, o sea, lo que pasa Pero es porque tú... No hay ningún trauma fuerte, ¿eh? No, porque para que si... O sea, cuando manejas siempre cosas grandes te apetece utilizar cosas pequeñas Es lo que tiene Teléfono con 14,7 de alto, 6,8 de ancho y 8,5 milímetros de grosor Para 163 gramos, como os decíamos En términos de ergonomía es una auténtica maravilla Es un teléfono muy grande, sigue siendo grande Pero lo puedes utilizar prácticamente con una mano sin problema Sí, ya no queda mucho de terminales usables a una mano Este Galaxy S9 es razonablemente utilizable a una mano Con lo cual, en este caso, bastante positivo A nivel de diseño, la verdad que la mayoría ya lo conocéis No ha cambiado mucho con respecto a la generación anterior Estamos delante de un diseño bastante continuista Con los cantos redondeados Ya sabéis, la curvita de Samsung, como suele ser habitual Con diseño metálico y cristal Y bueno, la verdad que las líneas de diseño son prácticamente iguales Con alguna diferencia en la parte trasera Que luego os contaremos Te lo vas a poder comprar, en este caso el azul Que es la unidad que tenemos La verdad que me parece bastante bonito Tenemos el púrpura, tenemos un negro Y deciros que el color gris finalmente no va a llegar a España Haremos también, en este caso, pegamos el repaso Y nos detendremos en algunos detalles Porque la seguridad, por ejemplo, también tiene bastante miga Parte frontal Tenemos en este caso los barcos de pantalla La curvita, como comentaba Yauma Los sensores y en este caso los botones directamente en pantalla Y otra vez, haciendo énfasis Que tenemos el botoncito este háptico Que nos devuelve la respuesta Como si devuéramos el botón de home de toda la vida Exacto, si nos vamos a los laterales Pues tenemos el botón de desbloqueo En la parte derecha En la parte izquierda tenemos subir y bajar volumen Y el botón que nos lanza directamente Bixby Y si nos vamos arriba Pues como veis tenemos simplemente la ranura Para la SIM y la SD Parte de abajo nos encontramos con la conexión USB tipo C Mantenemos el jack de 3.5 Sigue siendo uno de los pocos dispositivos Que todavía lo tienen Y tenemos el altavoz que tenemos delante Y también en la parte inferior Luego ya te contaremos Qué trasera se apaña Parte trasera Y aquí hay bastante cosillas que contaros Por una parte Esta versión, el S9 Tiene la misma cámara principal Que el S9 Plus Con todas las bondades de la cámara En la cual se puede abrir y cerrar De la cual te hablaremos Pero no tenemos doble cámara Si, es una de las cosas que pierde el Galaxy S9 Por primera vez hay una diferenciación No solo en tamaño No solo en batería Sino también en algo de hardware En este caso en la doble cámara Importante Luego en el apartado fotográfico os contamos más Pero que lo sepáis Y luego a nivel estético Pues poquita cosa más Tenéis que saber que tenemos el lector de huellas Que se ha reubicado Ya sabéis que el año pasado Pues no nos gustaba mucho Ahora está en una posición bastante lógica Y luego recordar que independientemente Del lector de huellas También tenemos reconocimiento facial Y el lector de iris Que a su vez pueden funcionar conjuntamente Para tener una experiencia De desbloqueo sin usar las manos Que la verdad que sí que ha mejorado bastante Con respecto al año pasado Si, el lector de huellas está donde estaba Pero yo ya lo comenté con el S9 Plus Me he acostumbrado a utilizar únicamente El recreación facial Sin ser el mejor del mercado Ni muchísimo menos Funciona suficientemente bien Para que poco a poco Te vayas olvidando De otro método de seguridad Y para finalizar Decirlo que es un teléfono resistente al agua Como no puede ser de otra forma Vamos al apartado del hardware Porque también aquí hay ligeras diferencias Con su hermano mayor Con el Plus Por una parte comparten El mismo procesador Procesador de Exynos El 9810 De segunda generación En algunos mercados Montará el 845 Y aquí nos encontramos Con 4 GB de RAM Recordamos que la versión Plus Tenía 6 Aquí sé que hay un recorte Eso sí Las mismas Memorias de almacenamiento 64 128 256 Todos ellos Ampliables con el CD Sí, la verdad que muy bien En cuanto a poder elegir Las memorias Lo hemos dicho más de una ocasión Cuantas más opciones nos den Pues mejor Y en este caso me parece Tres buenas configuraciones de memoria Y teniendo la SD Pues ya los problemas Están más que solucionados Dicho esto Vamos a hablar de la batería Evidentemente Este es un terminal más pequeño Hay menos espacio Se reduce la autonomía de batería En este caso Tenemos una batería De 3000 mAh Recordar Para todos aquellos que no sepáis Que es un dispositivo Que a su vez Puede cargarse de forma rápida Tiene tecnología de carga rápida Debido al procesador Exynos También en sus versiones Qualcomm Y también tiene carga inalámbrica Que este año Ha sido un poco mejorada Y ahora es un poquito más rápida Sin llegar a la misma velocidad del cable Pero bueno Ya ha mejorado un poquito Sí, la batería cumple En este caso Como suele pasar en anteriores generaciones La versión Plus Siempre se caracteriza por tener más batería Y la diferencia de tamaño Está justificada por los miliamperios De más que le meten los fabricantes Pero bueno Por menos de 6 pulgadas Tienen 3000 mAh En un uso normal Hemos podido llegar al final del día Con un uso cotidiano Un uso sin veneno muy arriba Como te pongas a jugar Como te pongas a hacer muchas fotos Evidentemente Ténlo en cuenta Que no es de los puntos más fuertes De este dispositivo Por lo demás Hablaremos de la conectividad Tenemos NFC Tenemos Dual SIM Esta es la versión DUOS también Así que fantástico Bluetooth 5.0 Y ya sabéis que también podemos utilizar Samsung DeX Y el rendimiento Pues esto es un tiro Sí, la verdad que ya Sobra decir Que el rendimiento es espectacular Funciona auténtica maravilla Al igual que funcionaba Galaxy S9 Plus Y al igual que funcionan La mayoría de flagships No tenemos absolutamente Ningún problema Y todo funciona pues De lujo Especialmente Todo lo relacionado Con mover gráficos Juegos, etcétera Notamos una fluidez Que realmente es espectacular Pues oye Pasamos al siguiente apartado Y hablaremos del software En este caso Deciros que nos encontramos Con Oreo En 8.0 Con Samsung Experience El nuevo nombre Que ya sabéis Que le da a la gente de Samsung Y haremos un repasito Muy rápido Como ya hicimos Con el S9 Plus Cositas que tenemos El Game Launcher Para poder customizar Todo lo relacionado Con los juegos Las aplicaciones Edge Para poder sacarle partido A las aplicaciones Gracias a tener la curvita Que no sea solo estética Sí, y luego también Cosas como la multiventana Que quizá aquí tiene Un poco menos de sentido Porque es más pequeño Pero también lo podemos utilizar Para tener otras aplicaciones De forma paralela Por así decirlo Y luego por ejemplo Samsung Pay Uno de los métodos de pago Que más se está utilizando Al menos aquí en España Y que nos permitirá pagar Con el móvil Y que va incrementando además El uso de diferentes bancos Para que cada día sea más común Muy bien Y vamos a terminar Con las dos principales novedades Verdaderamente importantes Y que Samsung por lo menos Le puso un montón de énfasis Por una parte Una novedad de Vision En este caso Denominada Live Translation En la cual vamos a poder Traducir un texto En tiempo real Con un mogollón de idiomas Únicamente enfocamos un texto Le seleccionamos A qué idioma queremos traducir Y automáticamente aparece el texto Sí, la verdad que está bien Curioso y sobre todo práctico Que es para lo que está Y luego Lo que más ha hablado todo el mundo De lo que todo el mundo Quiere saber Los AR Moji Básicamente estos avatares virtuales Que tras reconocer Nuestros datos faciales Creará un avatar Que se parece a nosotros Tampoco muchísimo Pero bueno Más o menos ahí se parece Y luego tú lo puedes personalizar También un poquito Y darle un enfoque Pues más cartoon O más tradicional Y luego esto Pues lo que puedes hacer Es compartirlo en redes sociales Enviarlo por WhatsApp Pues hacer un poco Lo que quieras con él Curioso, sí Divertido, más o menos Yo la verdad que lo utilicé El primer día O sea, me pareció curioso Me lo hice Y la verdad Para mí ha quedado totalmente Estas cosas Ya pasó con el iPhone Aparcadísimo Sí, sí Pero hostia El iPhone todo el mundo Lo hacía Es verdad Ya no se ve nada En redes sociales Bueno, porque hace gracia Al principio Pero luego Y luego ya te taladra Un poco la cabeza Oye, apartado de la pantalla Llegamos a uno de los platos fuertes Porque estás pagando Un buen dinero Por este terminal Pero por lo menos Lo que sí te vas a asegurar Es un apartado multimedia Para gozarlo fuerte 5,8 pulgadas 5,8 pulgadas Tecnología Super AMOLED Curva Como ya sabéis Con una resolución Quad HD Plus Una auténtica maravilla Una pantalla más equilibrada Que en la anterior generación No tan estridente A mí me vuelve loco Muy bien Con una configuración De 18.5 novenos Con más de 560 px por pulgada Y además es compatible Con tecnología HDR Con lo cual le puedes sacar Todavía más partido La verdad que la pantalla Es espectacular Increíble Ya se ha dicho un poco todo De la pantalla del Galaxy S9 Seguramente un nuevo hito Y vuelve a estar arriba de todo En cuanto a pantallas A día de hoy Sí, la verdad que es un escándalo Ya lo dijimos con el S9 Plus En este caso tenemos La misma experiencia Un pelín más pequeñita Tenedlo en cuenta Y poco más que tenemos que contaros En el audio Hubo un paso verdaderamente importante Porque los Samsung Normalmente se escuchaban Bien Ok De acuerdo Pero le faltaba ese punch De potencia y de calidad Que en esta generación Parece que sí que han alcanzado Un poquito más Doble altavoz Uno arriba Uno abajo En este caso Con diferentes tecnologías Como Dolby Atmos Siguen incluyendo Los auriculares de AKG Para poder utilizarlos Y recordar otra vez Que tenemos el Jack de 3.5 Se escucha alto Se escucha bien Parece que los fabricantes Este año Están echando un poquito más El resto Y es algo que se agradece Se agradece muchísimo Y sobre todo Recordando esto La inclusión todavía Del Jack Que es algo que nos gusta Unos auriculares filmados Por AKG Que están por encima De la media De lo que montamos en el mercado Con lo cual Buen trabajo Por parte de Samsung En el audio Y ahí va una pequeña muestra Tengo algunas preguntas Que hacerle Profesor Que sorpresa Se rumorea Que Newt Scamander Se dirige a París Sé que está trabajando A sus órdenes Bueno vamos a hablar de fotografía Un tema importante Y diferencial Porque os hemos dicho En el Galaxy S9 Plus Doble cámara En el Galaxy S9 Una cámara Pero ahora vamos a ver Si son muchas O no son muchas Las diferencias Entre ambos dispositivos Si lo importante Que por lo menos El sensor principal Es el mismo La fotografía Ya te adelanto Que es exactamente igual Que la del S9 Plus Que quiere decir esto Tenemos un sensor De 12 megapíxeles Con una apertura focal Variable Que viene desde El focal 1.5 A focal 2.5 4 ¿Vale? En este caso ya sabéis Que teníamos un obturador mecánico En el cual De forma automática El teléfono De forma inteligente Sabrá seleccionar En qué momento Cerrar un poquito más Para que reciba menos luz O en caso de apartado nocturno Fotografía de noche Abrirlo Para poder captar más información Exacto Básicamente es esto Y esto se acaba traduciendo Al final En el resultado fotográfico Que vemos O sea Ahí damos un poco Las fotografías Ya os hemos dicho El resultado Es exactamente el mismo Que el Galaxy S9 Plus Y es excelente La verdad que es una cámara Es espectacular Nos gusta muchísimo Muchísimo Nivel de detalle El HDR funciona de maravilla Como suele ser También bastante habitual En Samsung Tenemos también Un muy buen macro Con lo cual En líneas generales Y sobre todo Incluso en condiciones De poca luz Que ahí yo creo Que saca a reducir El focal 1.5 Tenemos muy muy buena experiencia De las mejores cámaras Que de las mejores cámaras De mercado Sí Lo que pasa Que ya decimos En la comparativa Si no echar un vistazo Que comparamos El S8 Plus Con el S9 Plus Y sí que es cierto Que la mano en el corazón Que todos esperamos Quizá Un pasito más adelante Vale que la cámara Ya era muy buena Pero leche Si dices que es la cámara reimaginada Pues igual Todos hubiéramos esperado Que hubieran pasado adelante Porque es casi casi la misma Que sigue siendo muy buena Por lo demás Más cositas Tenemos una aplicación Que está francamente bien La verdad que es una aplicación Basada en desplazamientos Que es muy completa Muy útil Tenemos vídeo 4K 60 frames por segundo Súper bien estabilizado Y una de las novedades Es el tema del slow motion En este caso 960 fotogramas por segundo Podemos realizar vídeos Realmente a muy cámara lenta A resolución 720 Eso sí Tenemos que reducir un poco La resolución Pero la verdad es que mola bastante Es una función añadida No es algo que vayas a utilizar En tu día a día Pero sí que A veces hay cosillas cotidianas Que tienen bastante gracia Para compartir por redes sociales Y además Está bueno Con lo cual En este sentido Nos gusta que lo incluya Cosas que no tenemos Tenemos No tenemos el zoom x2 Evidentemente Solo tenemos una cámara Es una cosa que el S9 Plus Sí que tiene Y luego tenemos el modo retrato Pero por software No es tan preciso No funciona tan bien Y con el handicap De que tienes que hacerlo Quizá demasiado cerca Y para cerrar Hablar del selfie 8 megapíxeles con focal 1.7 Otra vez Es exactamente la misma Acaba en el mismo selfie Que con la Galaxy S9 Plus Espectacular De los mejores del mercado Buen gran angular La verdad que Mucho nivel de detalle Y se comporta muy muy bien Para hacer los selfies Ahí chulos Y luego tenemos El enfoque selectivo También si quieres Para poder hacerte Este desenfoque Con la cámara delantera Si lo quieres Y esta es toda la información Que debes conocer Del Samsung Galaxy S9 Y otra vez Gracias a la gente de Yafon Por prestárnoslo Y lo que les decíamos Normalmente siempre Tiene unos precios cojonudos Pero durante un tiempo Todavía no sabemos Cuánto tiempo Ahora mismo Si te vas al enlace Vas a poder comprarte Este dispositivo Por 729 euros Como repetimos Es el mejor precio Que te puedes comprar A día de hoy Y el Samsung Galaxy S9 Así que si estás pensando Comprártelo Joder aprovecha La verdad que espectacular Así que no perdáis Más el tiempo Y echad un vistazo En el enlace Y si os ha parecido Que puede ser Vuestro próximo teléfono Me parece que A este precio En un corto espacio de tiempo No lo vas a encontrar En otro lugar Dentro de 6 meses Igual Pero a día de hoy Es muy muy difícil Bueno vamos con lo buen Y con lo malo De este dispositivo Vamos a decirte Las cosas que más y menos Nos han gustado Y evidentemente Van a ser la misma Que la de la S9 Blue Porque son casi iguales Luego ganemos una pequeña valoración En el final Cosas buenas que tienen Por ejemplo El diseño Vale que si Es el mismo El del S8 Pero han mejorado El apartado de la seguridad Tanto con la ubicación del lector Como con el reconocimiento El diseño Me parece de lo más bonito Le faltaba pulir eso Luego también Los apartados multimedia La verdad que ya lo hemos visto Partía de un nivel muy alto Al final lo que le pasa A este teléfono Es que los apartados multimedia Del S8 Eran brutales Los mejores que habíamos visto Hasta la fecha Pero este S9 Ha dado un pasito más Sobre todo con la pantalla Ha dado un pasito largo Sobre todo con el audio Y luego con la cámara Es verdad que el paso ha sido Razonablemente más pequeño Pero también ha mejorado Algo que ya era muy bueno Con lo cual muy bien Si Y estos son los puntos positivos Si éramos con el negativo Y es lo mismo que le pasaba Al S9 Plus El S9 es un teléfono magnífico Es un teléfono que es increíble Lo que pasa Es que es un teléfono Que es muy Pero que muy parecido Al S8 Que cuesta casi 300 euros menos Con el S9 Plus Y el S8 Plus Nos pasaba algo parecido Pero quizá Ahí era menos flagrante En el sentido de que Incorporaba por lo menos La doble cámara Que el S8 Plus no lo tenía En este caso Nos encontramos Mismo tamaño Misma cámara Hostia Es que el S8 Está por 500 poco Y es que es una perita Si El rival está en casa Y la verdad que es significativo Al final Tengas que ir a la versión anterior Para encontrarte Pues bueno El rival real De este No había pasado nunca No recuerdo yo Hacer un análisis De decir Su problema Es literalmente Su versión anterior Así con esta redundidad No lo recuerdo Y es lo que le está pasando Si Veremos a ver los rivales Porque claro Eso también es un mensaje De cara a los rivales Que necesitan Hacer la competencia De este Galaxy S9 Y ponerse al mismo nivel Dentro de poco Veremos cosas de Huawei Analizaremos el próximo terminal De Sony Veremos si realmente Pueden hacer competencia Este S9 O S9 Plus Y ser competencia Pero de momento Lo que nos viene a la cabeza A nosotros Es el Galaxy S8 Ya que era prácticamente Tan bueno Y más económico Muy bien Así que nada Otra vez Mucho énfasis Echar un vistazo Al enlace de Yafón Porque si te quieres comprar El S9 Que es un terminal Que está de puta madre Por 729 euros Te puedes hacer con él Así que nada señores Nos vemos muy pronto Que vaya bien Chao Adiós